compra monedas baratas en boyfifacoins.com utiliza mi código ESCO para adquirir un 5% de descuento puedes comprar para tu plataforma favorita puedes elegir las monedas que quieras adquirir y pagar con tu método de pago preferido no olvides incluir mi código ESCO y que tal amigos como están estamos aquí en un nuevo video y bueno amigos estamos con la mejor plantilla posible mexicana pero antes de comenzar les quiero preguntar que opinan de la final del fútbol mexicano el día de ayer se disputó entre América y Rayados donde Rayados es el nuevo rey de la liga MX si quieren ver las estadísticas de este partido de como se llevó a cabo les recomiendo OneFootball aquí abajito en la descripción del video esta link para que la descarguen es completamente gratis así que díganme ¿creen que fue justo o injusto el fútbol con América? Rayados fue un justo vencedor me gustaría saber sus opiniones aquí abajito en la caja de comentarios así que bueno vamos a ver cuál es la mejor plantilla mexicana posible que podemos hacer hasta este momento sin iconos no tengo las monedas para poderme comprar a Hugo Sánchez que ya salió la versión Prime de 92 ni la del Matador de 90 que también acaba de salir aunque el Matador está gratis en los truques ustedes lo pueden hacer gratis pero si les va a llevar mucho tiempo hacerlo realmente como dos meses más o menos en lo que salen los nuevos truques así que pues bueno amigos vamos a ver esta plantillaza yo realmente amigos creo que se puede competir con esto por lo menos de medio campo para arriba el Chaka también es un lateral que se puede ocupar bastante bien pero la defensa realmente es tristísima la portería que les puedo decir amigos casi siempre que hacemos un review nos meten un gol de un tiro cada que nos llegan es gol prácticamente así que vamos a intentar jugar lo mejor concentrados posibles y bueno pues también hay que ver cuál es la plantilla por supuesto ahorita también les voy a enseñar cómo quedaría ya la alineación en partido pero bueno vamos a ver esta plantilla con Ochoa en la portería en la lateral por derecha tenemos al Chaka en la central tenemos al Titán y Edson Álvarez en la lateral por izquierda vamos a poner a la Jun como medio derecho pondríamos a Lozano en el medio campo vamos a poner a Herrera y a Guardado y como medio izquierdo pondremos al Tecatito de la UEFA Europa League y en la delantera pondremos a Jiménez de la UEFA Europa League y Carlos Vela jugador del mes de la MLS todos estos jugadores bueno la mayoría los puedes encontrar en el mercado de transferencias al único que ya no puedes encontrar es a Vela y al Tecatito ya que ellos estuvieron disponibles en SBC entonces así es como quedaría amigos con la 4-2-3-1 con Jiménez como punta como medios ofensivos de ataque Lozano, Tecatito y Carlos Vela como contenciones vamos a dejar a Herrera y a Andrés Guardado y bueno la línea de abajo queda prácticamente igual vamos a ver que estén bien acomodadas nuestras tácticas que no suban los laterales ni los contenciones porque en las contras nos pueden comer así que bueno amigos así está prácticamente la mejor plantilla mexicana posible sin iconos vuelvo a repetir sin los iconos no nos alcanza para comprar a ninguno ni para acercarnos a las versiones Baby no tenemos monedas amigos para que podamos comprar a uno de estos jugadores tan solo Hugo Sánchez vale más de de un millón doscientas mil monedas ni mi equipo que utilizo en Food Champions cuesta eso así que bueno pues vamos a probar esta plantilla vamos a ver que tal nos va voy a probar una plantilla como tal así como la están viendo y después voy a probar una plantilla que quiero probar ya sea en dos o tres semanas en Food Champions ahorita me quiero enfocar en hacer el Elite lo más antes posible en esta última jornada me quedé a un partido amigos del Elite hice 22 victorias y me quedé a un partido así que el Elite está cerca una vez que pueda ser el Elite en FIFA 20 y que ya saque ese esa presión que siento en mi pecho de ya querer llegar pues vamos a empezar a jugar Food Champions con muchas plantillas mexicanas de la Liga MX ya algo va a ser algo más random el jugar Food Champions para nosotros pero ahorita nos vamos a enfocar en hacer ese Elite 1 así que pues vamos a ver que tal nos va amigos vamos a comenzar este partido Morau y aquí la Jun la Jun aquí perdiéndola la Jun no puede ser la Jun que no puedas dar un pase decente bueno aquí están muy atentos nuestros jugadores a ver aquí viene Carlitos Vela muy bien viene HH por el medio campo HH se la pasa al muñeco diabólico vamos a ver si podemos tener la primera de peligro no estamos teniendo buena posesión de balón pero se nos está complicando poder traspasar su defensa a ver aquí viene Jiménez con la primera vamos Raúl 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 no me tuve confianza para esperarme un poquito más hacer un recorte y tal vez buscar el poste contrario así que bueno ni modas desaprovechamos la primera a ver aquí el Tecatito uy el Tecatito el Neymar mexicano viene si si Tecate 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 uy estuvimos cerca amigos de conectar un remate a ver se viene la contra hay que estar atentos recordemos que tenemos defensas lentos y no solamente eso ay el titán sino que ni siquiera tienen una carta especial para que le suba la defensa el físico nada así nos estamos rifando al viva México a ver aquí viene Carlitos Vela con Raúl Jiménez es que Raúl Jiménez tiene que estar en el centro para rematar esos balones a ver aquí HH HH Guardado Herrera Herrera para el Tecatito no Guardado me está gustando en el medio campo está recuperando balones como si fuera Cantés tremendo este Andrés Guardado y haciendo dupla con el Vieira mexicano a ver aquí Jiménez Jiménez ya notamos el primero amigos minuto 32 Raúl Jiménez estaba hablando bien de nuestros centrocampistas y HH dice yo también estoy jugando bien le pone medio gol a Jiménez que le queda prácticamente el balón para que nada más la empuje con la pierna zurda creo que estábamos jugando bastante bien tenemos que tener mucho la posesión del balón porque si el rival tiene el balón y nos agarra corriendo con esta defensa va a ser muy fácil que nos anoten a ver aquí viene increíble que el rival en todo el primer tiempo no nos pudiera llegar ni una vez a ver aquí viene Herrera viene Lozano viene Jiménez se venía el segundo bueno aquí vamos a ver una jugada más guardado para el Tecatito huele a 2 a 0 amigos huele a 2 a 0 pasamos al Tecatito por la banda izquierda y dejamos a Vela como medio ofensivo detrás de Raúl Jiménez así que ya hemos tenido otras aproximaciones a ver aquí a ver Jiménez bien reteniendo el balón con ese físico poderoso Edson HH Herrera para el Chaka no 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 se viene la contra amigos se viene la contra Edson Edson bien 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 lo están haciendo bastante bien nuestros defensas hasta el momento se viene una jugada más viene Carlos Vela vamos a intentar una jugada importante no guardado aquí pase para Herrera no puede ser nos íbamos casi solos a ver aquí viene David Villa viene Timo Werner para Morales increíble primera llegada primer gol del rival el rival tomó confianza después de ese gol a ver aquí viene Villa con Morales y no le podemos ahora quitar el balón al rival después de tener una posición bastante buena Timo Werner Timo Werner para Villa no puede ser nos acaban de dar la vuelta en dos jugadas dos llegadas que lleva el rival en 70 minutos 73 nos acaba de dar la vuelta lo de siempre amigos lo de siempre vamos a a ver si podemos hacer algo aquí viene guardado guardado para Jiménez 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 vamos Raúl vamos Raúl Raúl venga venga uy guardado les digo que parece el canté mexicano y Jiménez anota su doblete ese Andrés guardado amigos su gol es de él en el medio campo se ha comido a todo el mundo y casi casi si no fuera por unos errores iríamos 2-0 no puede ser que en dos llegadas el rival lleve dos goles se va a acabar esto amigos minuto 86 el rival intentaba pero muy bien nuestro nuestro centrocampista viene el Tecatito vamos a ver viene Raúl vamos Raúl bien Herrera para Vela vamos Carlitos vamos vamos tenemos la última del partido uy 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 vamos Vela uy casi se nos va Vela 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 ¿por qué? teníamos amigos teníamos una jugada importante y Vela no sé por qué no disparó como él sabe disparar con efecto colocado bueno vamos a ver vamos a intentar una más tiro de esquina nuevamente ya es la última del partido solamente algo lamentable nos haría que perdiéramos el día de hoy un contragolpe de esos que matan en el último minuto así que vamos a hacer un centro con inteligencia vamos a comernos tantitos segundos a ver aquí guardado para el Tecatito el Tecatito está solo Salcedo estuvimos cerca amigos míos en la última jugada de llevarnos la victoria pero no logramos conseguirlo empatamos perdón 2 a 2 aún no me lo puedo creer que con dos llegadas nos sacaran un empate Ochoa 0 atajadas de Ochoa como siempre Ochoa jugando a la perfección un 10 de 10 guardado y Herrera creo que lo hicieron espectacular en el medio campo sin duda alguna me quedo con lo de guardado les digo en serio parecía canté ganando balones en pases filtrados que metían así que bueno probemos un partido más a ver qué tal nos va bueno amigos ya medio les había comentado que tenía una intención de jugar un footchampions con una plantilla mexicana bueno más o menos así es como me gustaría jugar la primera vez teniendo por lo menos defensas y un portero que nos dé un poco más de confianza a diferencia de lo que nos puede dar Memo Chuan en la portería así que vamos a probar a ver prácticamente todo el ataque el medio campo y el Chacafú pues son nuestro equipo base nada más la defensa es la que viene a apoyarnos por supuesto la portería también se ve que está bien protegida con el portero del Barcelona Ternstegen así que pues vamos a probar amigos a ver qué pasa con esta plantilla a ver aquí muy bien Varane con Mendy vamos a intentar una jugada más aquí viene el Tecatito Corona amigos el Tecatito el Tecatito ve solo a Jiménez Jiménez y Jiménez que siempre siempre está bien posicionado bueno normalmente está bien posicionado y define de buena manera con los cuatro de pierna mala de primera intención ya uno a cero amigos en este compromiso la defensa vaya que si nos está dando mucha seguridad y guardado sigue ganando balones en el medio campo como hace un momento aquí bien guardado bien ay 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 uy Havertz 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 para Lewandowski guardado por favor por favor por favor páralo no pero no lo pares así brother no puede ser penal en contra minuto ese minuto setenta en el partido pasado también nos empataron en ese maldito minuto vamos a bailar aquí con Tarnstegen Benyeder la falla sacala sacala Mendy bueno bueno nos acabamos de salvar y uy Herrera con el Chaka Jiménez no no llegamos no llegamos y aquí Herrera ganando muy bien uy Herrera 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 Jiménez vamos Tecatito vamos vamos si Jiménez no uy se nos está complicando pasar pero estamos ganando los balones con la presión que acabamos de meter aquí viene el Neymar mexicano el Tecatito para Mendy vamos a ver guardado bien Herrera se está protegiendo bastante bien el rival necesitamos buscar ese espacio a ver aquí Lozano Lozano no puede ser no puede y es que guardado amigos parece les digo canté todos los balones le llegan a él Herrera nuevamente minuto ochenta amigos vamos a ver si podemos hacerla aquí viene Lozano el muñeco se entra se va a acabar el partido a ver aquí viene el Chaka Rodríguez viene Varane Héctor Herrera muy bien el Chucky Herrera si hubiéramos tenido Ochoa en este partido amigos siento que si nos hubieran goleado honestamente ay 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 el Chucky ay 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 le quedó no puede ser vela no puede ser vela tú siempre anotas esas bro otra vez tuvimos una más en el último minuto en este segundo partido minuto noventa amigos se va se va a acabar esto siento que merecíamos no es un resultado justo el rival la verdad que también ha tenido algunas llegadas a ver aquí ahí va a tener la última al rival no ya nada más quedan 30 segundos ya no queda tiempo ya se terminó esto miren se la pasamos al Chaka y se termina el partido amigos y bueno nos llevamos la victoria con gol de Jiménez en el primer partido en el primer partido si siento que merecíamos mucho más que el rival un empate fue mucho premio para él y en este segundo partido tal vez siento que si el rival un empate no le hubiera caído nada mal tuvo varias llegadas pero siempre Ternstegen muy atento parando prácticamente todo igual la mayoría de las veces los defensas lo hicieron bastante bien así que bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero de verdad amigos que tengan un excelente año pues obviamente el año que viene ya hablando del 2020 tal vez este es el último video que subimos en el año no estoy muy seguro si el día de mañana estaremos subiendo video o si hasta el día 2 de enero estaremos comenzando pues a subir videos ya sea que mañana subamos o si no hasta el día jueves así que bueno hasta aquí el video de hoy nos vemos hasta la próxima